Que vayamos Buenas tardes, esto es Hacienda El Molcajete Una hacienda realmente desconocida Voy a tratar de grabar lo más rápido posible que pueda Y lo que alcance Ya que esta hacienda no está permitido el acceso Y no quiero problemas Pero mire que belleza Su fachada Increíble Villa Hidalgo San Luis Potosí Esperen, vamos para acá Para acá Se supone que esta es la capillita Y esta es la entrada a la hacienda Y esta fue su capilla Vamos a ver que se puede alcanzar A ver aquí Nada Completamente cerrado Es increíblemente hermoso lo que esta aquí Aquí tenemos un anuncio Más chLookingelo Como Tenemos un anuncio